Yo explico todo lo sucedido en el secuestro de mi familia desde el 76, con el secuestro de mi familia, explico rápidamente lo que era la vida antes de nuestra familia acá en Buenos Aires y lo sucedido del secuestro, mis padres y hermanos fueron secuestrados el 15 de julio del 76 por agentes de la Escuela Mecánica de la Armada, mi hermano era conscripto en la Escuela Mecánica de la Armada, Sergio, era ayudante de Acosta y sucedieron situaciones que explico en el libro que llevaron al secuestro de Sergio, que era militante de la juventud peronista, y a partir de ese secuestro, el secuestro de mis padres, mi hermana Betina y mi cuñada Laura. Y en los últimos años empecé a tener una necesidad distinta de entender que haya pasado con mis familiares al no tener nosotros información verídica directa de lo sucedido, porque como todos sabemos los militares tienen un pacto de sangre y no hablan, las únicas informaciones son de ex detenidos desaparecidos que han sido liberados y ellos pueden transmitir parte de lo sucedido, se supone que están todos muertos. Pero, y hay un pero, yo siempre tuve una beta mística y frente a esta necesidad de verdad empecé a investigar con videntes. Y poco a poco logré rearmar una historia familiar y una historia donde Betina supuestamente no habría sido asesinada junto con el resto de mis familiares y tirada al mar, sino que habría sido guardada por un represor para ser usada. Los pedidos de las almas, a través de los videntes, fue que escribiera y que transmitiera para buscar a Betina. ¿Hay que creer o no creer? Yo he llegado a creer. A nosotros los familiares desaparecidos nos arrancaron parte de nuestro cuerpo al sacarnos los padres, los hermanos, los hijos, como dicen las madres, y necesitamos continuar con ellos vivos de alguna manera. La militancia, el trabajo social, el trabajo político, la memoria, la justicia, es lo esencial, pero en mí, y no solo en mí, porque hay muchos que lo han hecho pero muy confidencialmente, todo el trabajo paranormal de tratar de tener otro tipo de informaciones. Lo primero que se siente es un compromiso muy grande y una emoción muy grande desde el sentir de poder estar junto a Daniel presentando el libro Betina sin aparecer, en donde él no solo da cuenta de la historia de desaparición de todas sus familias, sino que Betina ocupa un lugar muy importante en ese libro. Betina era compañera mía de militancia, militábamos juntas en la unión de estudiantes secundarios, y forma parte también de esta necesidad de poder reconstruir la memoria y la historia para poder llegar a lo que aún nos falta, que es no solo saber lo que pasó con cada uno de ellos, sino que cada uno de ellos y de ellas ocupa el lugar que tiene que ocupar en la historia de la Argentina. La primera presentación es en un evento muy importante que va a suceder en el Colegio Mayor, que es la Residencia Universitaria Argentina en Madrid. Eso está organizado por la Embajada y por Carlos María Dualde, que es el hermano de Eduardo Luis Dualde, el que fue Secretario de Derechos Humanos. Van a inaugurar una nueva biblioteca especializada en Derechos Humanos en ese Colegio Mayor el 17 de octubre, el jueves. Derechos Humanos